La Iguana.tv. Diez años de verdad. Son distintas a veces a ese perfil que se le ponen a los militares o a las militares. Y lo he vivido. He visto el afecto hacia la comunidad, la voluntad de resolución de los problemas de la ciudad, la forma en la cual habla con la gente y la escucha. La escucha siempre un elemento importante del almirante es que siempre escucha mirando a los ojos. Es muy raro que ella voltee la mirada cuando tú le estás hablando. Sea quien sea, siempre que alguien le está hablando, ella lo mira a los ojos y es como una forma de decirte que te estoy escuchando firmemente y te estoy escuchando plenamente. Y son cada uno de los elementos, su disciplina, su voluntad a la hora de estar en la calle casi que las 24 horas. A veces nos sorprende porque son las 2, 3 de la mañana y todavía ella anda por ahí chequeando cómo van las obras o cualquier tipo de mantenimiento sobre la ciudad. Y de verdad que esa voluntad aunada a esa armonía, a esa empatía con el pueblo de verdad ha generado cambios en la ciudad. A veces hay que entender que no son los tiempos del barril de petróleo a 100 dólares, que todavía el bloqueo se mantiene y que estamos en un proceso de crecimiento económico. Es decir, no estamos plenamente económicamente bien como quisiéramos. Y hay gente que, bueno, de repente cree que la almiranta tiene una varita mágica en la ciudad y cualquier problema que ocurra ella va a la toque y cambia radicalmente eso. Y no es así. Sin embargo, me consta porque la he acompañado en diversos despliegues que tiene toda la voluntad de un equipo alrededor que está puesto para grandes cosas. Yo estoy seguro que al final de estos 4 años Caracas va a ser otra y más allá de los 4 años creo que ha venido cambiando algunos elementos importantes en la ciudad. La Iguana.tv La verdad ¡Suscríbete!